Lleva el tío a bailar, mire. A bailar. Y no deja de tocar el tío. El tío mire tocando acá la quinceañera. Esas son las fiestas del rancho, oiga. Esas son las fiestas del rancho, mire. Bailando con el tío, el balde del billete. El tío mire, no deja de tocar. Y mire, aquí viene siendo puro... ¿De qué es el de este? ¿La enramada? Olivo, ¿verdad? Enramada de olivo, mire. Buenas sombras que dan por aquí. Y mire, aquel chavo está echando una guilla por ahí. Aquí estamos. Incomparable del coronel, oiga. Disparación, que son tu ligado, el tío y el amor. Puro rancho, oiga. Y ganó a toda la familia que no pudo venir. Muchos saludos a toda la familia que no pudo venir. Y así bailan las muchachas bonitas, las muchachas del mundo de la hora. Y por toda esta región. Y en el chiquitita te ando vacilando, te ando... Música 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 Acá estamos, miren nomás, que gusto se pudo, se miente acá, lo que viene siendo en la ola, 15 años de ustedes, aquí estamos, no nos siga mucho, un trabajo a la familia, por ahí que no puedo venir, aquí estamos, hermanos de hoy, que es totalmente vivo, y arre, porque nos alcanza la voz. Al que has venido y se viene, que es lo que me estás cobrando, por ti no te debo nada, y ahorita te vas cargando, se no acabaron las palabras, yo maté a tu madre. Ay mamá, por Dios, por Dios, que borracha, ven, me sigue la temporada.